Muy buenas queridos amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal La cosa es que el día de hoy en horas muy de la mañana Marvel Studios nos sorprendió que hubo un montón de novedades de Pantera Negra Entre ellas que las entradas ya están a la venta en Estados Unidos así que bueno estén atentos a su cine de confianza para no quedarse sin sus entradas Además de que nos dieron este bello póster que les estoy dejando por acá Pero bueno de todas estas novedades creo que lo más importante sin duda fue el segundo avance de Black Panther Wakanda 4 Air Y a eso es a lo que vamos a reaccionar en esta ocasión Así que sin más que decir, comencemos Nos ponemos los audífonos Y en 3, 2, 1, 3 Que se parece que es como el funeral de T'Challa Un amor La música en esta película va a ser increíble Yo creo que con los avances se ven Podrían ser grandes líderes Quien se ven amor por Dios ¿Vamos? ¿Cómo se ven? ¡Vamos por el volante! ¡Suscríbete! Tío, a la música que vi que está Tío, a la música. Y ahora hay algo. ¿Es que es un plato como el Teren? ¡Dumbre! Puedo decir que creo que ese es uno de mis avances favoritos que ha hecho Marvin, o sea La música, el diálogo, el sonido en general, todo se ve y se escucha hermoso, es un avance que nos pone como mucho más en contexto a lo que vamos a ver en esta película Vamos a ver que hay un conflicto de naciones porque, bueno, tengo entendido que las naciones y otros países se quieren aprovechar de que Wakanda está en su punto más bajo Tras la partida de T'Challa, la Pantera Negra, entonces se quieren aprovechar para ver si logran sacar ese vibranium que ellos tienen Quieren aprovecharse para, bueno, aprovechar ese recurso y ver si pueden sacar armas, ese tipo de cosas y obviamente la princesa Ramonda les va a decir que no Entonces eso siento que va a ser un conflicto bastante interesante Tengo entendido que Namor no va a ser el villano full full, eso fue lo que dijo Tenoch Huerta Quien de paso se ve increíble en este avance, todo lo que viene siendo la ciudad submarina, se ve genial, cargada de personalidad, de identidad, de cultura sobre todo Entonces eso también me gusta, yo a mí la verdad sinceramente me gusta ese cambio que le hicieron a Namor ¿Qué más puedo decir? El vistazo a Ironheart, muy breve, la vemos ahí con un montón de herramientas a los lados creando el primer prototipo de esa armadura Y me encanta que le hicieron como esa toma dentro del casco muy icónica de Tony Stark Entonces es una cosa ahí que, bueno, genera feels, ¿verdad? para el espectador y la nostalgia Y también en la nueva Pantera Negra ya nos dan un primer vistazo al traje de la Pantera Negra Bueno, un primer vistazo ya propiamente porque Lego y Funko claramente se adelantaron en esta noticia Yo creo que la apuesta de quien está portando ese traje es más que segura, pero spoiler supongo, no sé El traje se ve muy bien, siento que también esta película va a ser sobre preparar de cierta manera al nuevo rey o reina de Wakanda Que, bueno, vamos a ver que esta película sin duda va a estar plagada como de, ¿cómo decirlo así? como de tributo Se siente que la muerte de T'Challa va a ser muy importante en muchos sentidos en esta película Y sin duda siento que por eso la están haciendo también Por eso se ve que es una película que saben que no la pueden hacer mal porque es parte del legado de la propia Pantera Negra Tienen que llevar una carta de amor al propio personaje, a Wakanda, a la cultura, a todo lo que ese personaje representó en el 2018 Y, bueno, todos los años en los que estuvo presente en el cine Entonces siento que esto es algo muy importante y todas las personas que trabajaron en esa película sabían lo que estaba pasando Pero bueno, se nota que hicieron un trabajo de maravilla con ese segundo avance Las escenas de acción, los efectos especiales, la escenografía en general Sí tengo que admitir que hay unas tomas, principalmente en la escena del barco donde, bueno, simplemente no se ve nada Hay unas tomas donde todo está muy oscuro, espero que arreglen eso para ya el estreno de la película Pero en sí, muy muy satisfecho con ese segundo avance Ya quiero que sea noviembre Siento que podría ser de las mejores películas de Marvel Lo siento, tengo ese presentimiento Nada más hay que esperar Ya sabemos que es, de hecho, la segunda película más larga de Marvel Studios Tiene una duración de 2 horas con 41 minutos Entonces, tiempo de sobra tienen para hacer una historia más que decente Y yo estoy seguro que se lo van a hacer Y bueno, queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de hoy Si te gustó, déjame un saludo con muy hermoso like Si no estás suscrito, gracias y te ayuda mucho Sígueme en mis redes sociales Sin más que decir, me despido Chao, chao